Centinelas, la niebla sigue azotando Runaterra, y el evento que nos reúne a todos para ayudar con su defensa está en su punto cúlmine. Pero no todo está perdido. En jugabilidad varios cambios pequeños, pero el más notorio fue para Gwen, debilitándola bastante. También veremos qué nos trae el nuevo campeón, Akshan. En contenido nuevo, nuevos centinelas de la luz y campeones arruinados se suman a la batalla, y un rostro conocido recupera su cuerpo humano luego de mucho tiempo. Fuera de la grieta, la comunidad también participa en la batalla por Runaterra con nuevos fanarts, y hasta una superproducción de cosplayers que les vamos a mostrar en unos minutos. Mis queridos centinelas, acérquense y veamos qué nos trae este nuevo parche, que estos son tiempos para mantenernos unidos en la batalla. Yo soy Caripzo y esto es Actualizando. Cassiopeia es un campeón que depende de acertar su veneno para después taladrar a sus rivales con su E. El problema está en que para hacer daño significativo hay que spamear la E en el objetivo. Para que no dependa solo de peleas extendidas, se aumenta el daño de su E. Syndra tiene costos tan altos de mana que hasta se le dificulta poder limpiar los súbitos de manera tranquila. Por esto es que se reduce el costo de mana de su Q para que la pueda utilizar más seguido. La principal herramienta de Kennen en etapa de líneas es su Q. Esta habilidad es la que le permite molestar constantemente al rival, pero como su daño está bajo, no puede aprovecharse de esto. Ahora su Q pega más y está la con mayor poder de habilidad. Al ser un campeón cuerpo a cuerpo, Mordekaiser no solo debe tener buen daño, sino que también buen aguante. Y honestamente necesito un poquito más de ayuda con esto último. Así que desde ahora su W tiene menor enfriamiento y le permite transformar en escudo o vida mayor porcentaje del daño mitigado. Caitlyn está bien lejos de sus épocas de gloria. El daño de sus habilidades está bajo, por lo que no le permite hacer lo que Caitlyn debería hacer perfecto. Dejarnos sin escapatoria. Ahora su Q es cara con mayor daño de ataque. Uy, cuidado con esos intercambios en bot. Zaya tiene todo el daño del mundo en sus habilidades, pero solamente tiene una habilidad para reposicionarse y esa es su definitiva. Para que la tenga disponible en mayor cantidad de peleas, se reduce el enfriamiento de esta habilidad. Shivan hace tiempo se armaba tanque, pero encontró su lugar en el meta con objetos de poder de habilidad. Lo único, todavía no está en el punto correcto para verla más seguido. Para que pueda tener mejor desempeño en la jungla, se reduce el enfriamiento de su Q a la vez que escala con mayor poder de habilidad. Si Blitzkran pega su gancho, es el mejor soporte. Ahora, si lo falla, va a seguir otros 20 segundos aproximados dando vueltas hasta tenerlo nuevamente. No es la idea que sea su único momento de brillar. Para darle más oportunidades en etapa de línea, se aumenta la armadura del campeón y el daño de su Q. Vamos a decirlo de una y sin filtros. Gwen estaba rotísima. La velocidad de ataque que obtiene de sus habilidades en conjunto con su daño, la convirtió en uno de los campeones más pesados para tener enfrente. Para reducir un poquito su poder, la E ahora le otorga menos velocidad de ataque. Irelia sufrió varias modificaciones en la versión anterior, que la llevaron por un buen camino. A algunos estarán de acuerdo, otros no tanto, pero Rayo todavía tiene que ajustarla un poquitito más. Para darle una chance a sus rivales, su W ahora hace menos daño, además de reducir las resistencias que le entrega. Aunque usted no lo crea, Annie está destrozando en el carril central. El daño de sus habilidades actualmente está muy alto, por lo que de un combo puede desaparecer a cualquiera sin mucho esfuerzo. A causa de esto, se reduce el escalado de poder de habilidad de su Q. Thresh tiene el kit perfecto para atrapar rivales o salvar aliados. Su es exactamente lo que le permite hacer ambas cosas según sea necesario. Para balancear esto, se aumenta el enfriamiento de la habilidad. Zaylas tiene problemas para limpiar los súbitos, pero en los duelos 1 vs 1, con tremenda curación, es casi imposible ganarle. Buscando el equilibrio en estas dos situaciones, se reduce la curación de su W, pero se aumenta el daño de la explosión de su Q. Diego se escapó de la jungla y está dominando por completo el carril central. El daño y la curación que tiene le permiten mantenerse en línea todo el tiempo y ganar peleas. Es por esto que se reduce el daño y la curación que obtiene de su Q, pero se aumenta el daño que le hace a los monstruos. El sentinela que nos viene a salvar de la ruina se hace presente en la grieta del invocador. La pasiva de action le permite al campeón realizar dos ataques básicos cuando golpea. Lo importante de esto es que podés decidir cancelar el segundo para obtener a cambio velocidad de movimiento. Es una decisión difícil, pero puede ser clave en algunas situaciones. ¿Se acuerdan de la Q de NAR? Bueno, action tiene algo similar. Al lanzar su boomerang daña a los enemigos en línea a la vez que los revela y extiende su rango con cada enemigo que golpea. La W es sin lugar a dudas lo más importante del campeón. Cuando un enemigo mata a un aliado, action marca a este rival. Y si logra asesinarlo, no solo obtendrá oro extra, sino que también resucitará inmediatamente a los aliados que mató el enemigo. ¿Qué mejor que tener una muerte de 5 segundos en juego tardío? Por si fuera poco, su E le permite anclarse a una pared y estar de un lado al otro en un abrir y cerrar de ojos. Al activarla, no solo podrá movilizarse, sino que también dañará al primer enemigo en la dirección del salto. Tenemos un campeón que básicamente lo hace todo. Y por último, pero no menos importante, su definitiva le deja apuntar a un campeón rival para desatar varios golpes mortales. Eso sí, tened cuidado porque pueden ser bloqueados por súbitos y también estructuras. Bueno, no puede ser perfecto el campeón. La batalla por Runaterra se recrudece y ambos bandos, el de los Sentinelas de la Luz y el de la Ruina liderada por Viego, reciben nuevos aliados. El hecho de pertenecer a la orden no cambió en absoluto la codicia de Graves, su falta de respeto a las leyes o su terquedad. Lo que sí hizo fue cambiar su apariencia, efectos, animaciones y líneas de diálogo. El Anti-Well Graves se tomó unas vacaciones de asesinar gente en aguas turbias, para... bueno, seguir asesinando, pero ahora criaturas de la niebla por un futuro en Runaterra. Su autoataque encandila a sus enemigos disparando proyectiles de luz. Su Poo arroja una reliquia que deja las características marcas de su orden en el suelo al activarse. Y la granada de humo ahora explota en una niebla de luz que mantiene a raya los esbirros de la oscuridad. Pero es su definitiva la que llama la atención por haber cambiado de ser explosiva a purificadora. Lo más incómodo de tener un espíritu destripador como Pike de Sentinela de la Luz, no es verlo pelear por la salvación de Runaterra, sino saber que de un momento a otro podría arruinarse ser poseído por la niebla negra y clavarle un puñal por la espalda a sus compañeros. En este aspecto, Pike se viste con el blanco y negro de los sentinelas, y sus características sombreras hechas de hueso de pez ahora se asemejan a enormes reliquias que le sirven de armadura. La forma fantasmal de Pike adquiere los efectos de la neblina dorada, y al asesinar a un enemigo con su definitiva, la moneda que aparece sobre su cabeza está decorada con el emblema de Isolde. Miss Fortune arruinada es lo que sucede cuando las ganas de alcanzar tus metas se vuelven tan pero tan fuertes que perdés de vista lo esencial, y pensás que solo el poder solucionará tus problemas. En su camino por la depredación de la luz, Miss Fortune adopta el verde espectral de la niebla negra en su uniforme, y cumple su deseo de ser la pirata más temida y respetada de todas. Sus pistolas ahora se asemejan a tiburones que disparan espectros, y en su regreso a base la vemos montarse a un tiburón y sumergirse en un mar de tinieblas. No hay nada más que atraiga a Rengar que una presa difícil de atrapar. Intrigado por su nuevo objetivo, nuestro cazador pone en marcha la captura de Viego. Rengar cambió el acero de sus cuchillas por piedras reliquias que utiliza para canalizar sus poderes e iluminar su Q para hacer explotar su W. En su vuelta a base, Rengar combate contra las criaturas de la niebla negra, y solo por unos breves instantes recibe la corrupción en su cuerpo. Pero manteniendo su propósito firme y su fuerza de voluntad intacta, logra arrancar la esquirla de su corazón, aplastarla con sus garras, y lanzar un grito triunfal antes de teletransportarse de regreso. Los artistas de la comunidad siguen eligiendo sus bandos. Inspirados por la luz o por la oscuridad, nos traen nuevos trabajos con un increíble nivel de detalle. El gusto de Vane por parte de Sojon Art es tan grande como el tamaño de la Vane que dibujó. Increíble que esa torreta siga de pie. Pike Sentinela ya era un poco perturbador. ¿Pero Yaco? Yael Drawn nos trae este junglero asesino reimaginado en su versión arruinada y sentinela de luz. El trello humano trajo consigo un poder de seducción que está sobre los 9000, y Gato Pescado se asegura de sacarlo a relucir en su ilustración. Finalmente es un honor presentarles una colaboración de comunidad que estoy segura que les va a gustar tanto como me gustó a mí. Este equipo de cosplayers talentoso está compuesto por Valentina Krip como Riven, Peyton como Vane, Glory Lamott como Diana, Nadia Sónica como Irelia, Gabriel Coria como Pantheon, y Leandro Nassif como Olaf. No solo nos traen una sesión de fotos con un gran nivel de producción, sino que también armaron un video presentando sus trabajos de manera épica. Definitivamente algo que va a quedar para el recuerdo. Si no sabes qué hacer un sábado o domingo en tu casa, siempre es buena alternativa jugar LOLcito. O, mejor que eso, mirar la LLA mientras jugas LOLcito y ganas el doble de drops. ¿Quién no se inspira viendo esas partidas? Soñando ser pro player de R7 o Infinity y que estás arriba en la tabla hasta que ves que tu jungla enemigo deja los dientes en la pared y volvés a la realidad. Aunque, ojito, estos equipos también se estrellan contra la pared, incluso desde lo más alto de la tabla. KLG, uno de los equipos con pocas victorias, derrotó a Rainbow Seven, quien lideraba. X-Ten también desde las últimas posiciones venció a Infinity como si nada. Como si esas dos sorpresas fueran poco, estamos viendo en la LLA una nueva ola de talentos latinoamericanos que la están rompiendo. Dimitri, de República Dominicana, Briaron, de Perú, Liquid Diego, de México, Nifu, de Argentina, y muchos más. GG para todos ellos. Con un fin de semana típico, lo único cierto es que en estas dos últimas semanas de fase regular, la sed de victoria de los equipos va a estar por las nubes. Pasa el tiempo y las oportunidades para revertir las posiciones en la tabla y llegar al Pentágono se agotan. Los equipos tienen que darlo todo. Acompáñalos sintonizando la LLA todos los sábados y domingos en lolisports.com. Mis queridos, tenemos un evento en el que participar, nuevo campeón que probar, nerfeos por los que llorar, una escena de esports a la que apoyar, uff, de solo pensarlo ya no sé por dónde empezar. Y encima rime. Bueno, por el momento cuídense de esas nieblas raras, caminen por lugares iluminados, y si a alguien se les acerca para hablarles de la palabra del señor Timo, aléjense. Rápido. En serio. Nos vemos la próxima con más novedades. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.